y sobre el tema de la reforma educativa la diputada federal del pan patricia lugo barriga dijo que la resistencia de los maestros de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación la acente a que se apruebe el instituto nacional para la evaluación de la educación es por el bajo perfil de algunos maestros ya que la mayoría heredaron sus plazas sin importar que apenas tengan estudios de secundaria por lo que podrían ser reprobados aquí el comentario de la diputada federal como ustedes recordarán lo que es la reforma general se hizo hace un par de meses y ahora se estaba complementando con tres reglamentos sin embargo bueno por las presiones que hubo por ahí de la coordinadora de trabajadores del estado este o la acente más conocida se sacó uno de los dictámenes pero ese es indispensable aprobarlo para poder ver bueno ya se instituyó el instituto de evaluación entonces ahora bueno ver ese es el que va a decir cómo se va a tratar a las personas que aprobaron o las personas que salieron bajas en calificación entonces es indispensable hacerlo